Tú, explícame por qué me van diciendo injurias de ti. ¿Pero qué has hecho para que piensen que te gustan los hombres? ¡Baba! ¡Dime que no es verdad! ¡Dímelo! Baba, dime que mi hijo no es un invertido. ¿Eh? Nos podemos acabar este, si quieres. ¿Va a hacer una pregunta? Si es una de las noches, mejor que no. ¡Vamos! And if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And I found love where it wasn't supposed to be Right in front of me It took some sense to me And I found love where it wasn't supposed to be Right in front of me It took some sense to me